Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. En el primer tiempo me parece que se corrió mucho y se pensó poco. ¿Coincidimos en eso? Sí, se corrió mal, no tuvimos preciso con la pelota, tal vez intentamos mucho con pelotas y no jugar corto para prosperar, pero bueno, después se pudo mejorar. ¿Por qué tanta ansiedad tiene el arranque del partido? Sí, capaz que veníamos, veíamos enfrente de un equipo más o menos joven y tratamos de, a nuestra altura, tratamos de encarar el partido rápidamente y la ansiedad nos jugó mal y nos convirtieron y después se costó, pero se pudo dar vueltas. Más allá de los dos goles de Joaquín Molina, ustedes lo mejor lo hicieron en el segundo tiempo. ¿Cómo? Ustedes lo mejor lo hicieron en el segundo tiempo. Sí, seguro, se notó, aparte, sí, como decíamos, más allá de los goles, se jugó mejor, se pudo llegar más al arco, sus situaciones fueron menos y bueno, se lograron los tres puntos que tanto buscamos. Un triunfo importante para un buen arranque de campeonato de hoy. Sí, se perdió en la primera fecha contra Menú, un partido que... ¿Cuándo viene el segundo tiempo? Claro, también, igual que este, y no se pudo dar vueltas en ese caso, en este sí, y bueno, ahora tenemos a Ferro del local y vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos en casa. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.